antes de iniciar el podcast de hoy te invitamos a suscribirte a nuestro canal de youtube para estar bien informado youtube.com fleca artículo 66 nica suscríbete y activa todas las notificaciones la policía es ente nicaragüense que fue sancionado por eeuu a inicios de marzo de 2020 por el grave abuso a los derechos humanos la misma institución que apretó los gatillos y protegió a los matones de daniel ortega que masacraron a civiles desarmados en el 2018 y que protege al tirano más sanguinario que ha tenido nicaragua será premiada por su fidelidad esa policía recibirá más presupuesto porque daniel ortega y rosario murillo pagan bien a sus leales según establece el proyecto de presupuesto general de la república que se aprueba a ojos cerrados en la asamblea nacional la policía recibirá 317 millones de córdobas más es decir un aumento del 7.4 por ciento con respecto a 2023 cuando en total se le destinó 4 mil 311 millones pero no sólo la policía está en la lista de bendecidos los ortega murillo también quieren más dinero para su ejército o sea que los dos cuerpos armados tildados de reprimir brutalmente los nicaragüenses desde el inicio de las protestas sociales de 2018 se ubican entre las instituciones que más fondos conseguirán para sus arcas lo cual opositores califican como un premio por proteger a los tiranos y cumplir las órdenes bajadas del carmen sin importar del tipo que sean a la fuerza castrense se le dará 380.9 millones de córdobas más una subida del 11 por ciento con relación al año pasado dicen que el propósito del aumento es para garantizar la protección y seguridad en el país sumando los dos montos a la policía y el ejército se les dará 697,9 millones del presupuesto estos vividores y mercenarios de la información financiados por intereses extranjeros les decimos que sus mentiras y calumnias jamás nos van a descohesionar ambas instituciones en total se chuparán del presupuesto nacional 8 mil 465 millones de córdobas que en términos porcentuales equivalen cerca del 6.4 por ciento de los gastos previstos para 2024 otra manera de comprar la voluntad de los generales y comisionados ha sido apoyando los negocios que hacen con la seguridad privada y además se les entrega con frecuencia terrenos donados por la procuraduría general de la república hola soy noel miranda y hoy en el podcast ahora de artículo 66 le presentamos ortega paga con más fondos del presupuesto la fidelidad de la policía y el ejército marlin balmaceda nos tiene las reacciones sobre estos incrementos millonarios que las instituciones armadas obtendrán el próximo año y las razones por las cuales esas entidades son consideradas las más bendecidas por el régimen esa necesidad de ampliar el número de policías responde a un interés de protección por parte del tirano y su mujer rosario murillo así lo explica eliseo núñez morales un analista político exiliado en costa rica que quien el régimen decidió el 15 de febrero de este año eliminarle su nacionalidad núñez dice que ese afán de arroparse y cuidarse a través del poder de las armas la pareja en el poder la debe pagar y por eso entrega más dinero a costa de tributos a las instituciones y altos mandos que juran protegerlos ciegamente definitivamente el aumento en el presupuesto de la policía y el estado tiene que ver el tema de la represión ortega se sostiene básicamente por esos dos cuerpos armados entonces les está dando más dinero para mantenerlos leal no tiene ningún tipo de justificación no hay un cambio en el comportamiento de la de los índices de seguridad ciudadana no hay nada que te indique que tienes que incrementar el número de policía o nada por el estilo y entonces este pues tenemos claro que lo que hay es seguir financiando la represión presiden este acto comandante daniel ortega saavedra presidente de la república de nicaragua y jefe supremo de la policía nacional en el proyecto de presupuesto general de la república llevado esta semana por el sancionado ministro de hacienda y crédito público iván acosta a los directivos de la asamblea nacional se plantea un aumento de casi 700 millones de córdobas repartidos entre el ejército y la policía a la fuerza castrense se le dará en 2024 380.9 millones más y a la policía 317 millones adicionales en comparación con lo que recibieron este año fondos extras que no tienen razón de ser de acuerdo con la activista ana quirós ya que nicaragua no está en guerra por lo cual advierte que eso únicamente responde a la compra de lealtades el gobierno incrementa las partidas de la policía y del ejército como forma de pagar por su complicidad y por su papel en la represión no deberían ser instituciones prioritarias para aumentarles el presupuesto sino que porque porque no es un país en guerra no es un país que que tiene según ellos una alta criminalidad y por lo tanto debería priorizarse el área salud de salud y de educación por ejemplo el área de inversión sin embargo ellos tienen que pagar al ejército y a la policía por su papel de respaldo al régimen el economista y excarcelado político Juan Sebastián Chamorro quien respondió a nuestras interrogantes en medio de una gira de incidencia que realiza por Europa recalcó que el objetivo de este aumento es que la pareja dictatorial tiene claro que su permanencia en el poder se basa en la fuerza de las armas y sabe que con prebendas y apoyos externos los altos jefes seguirán sumisos a su tiranía el presupuesto general de la república refleja los objetivos de un estado en este caso los objetivos de la dictadura de nicaragua reflejan efectivamente mantenerse en el poder y por eso es de que el gasto militar el gasto policial asciende a 7.2 por ciento de los gastos totales esto es un número que va en aumento porque precisamente la prioridad para ellos es efectivamente mantener a las fuerzas armadas a las fuerzas policiales contenta con el presupuesto que ellos pidan y que se le puedan dar los recursos que ellos solicitan el presupuesto contemplado para 2024 este 163 mil 352 millones de córdobas de los que 138 mil 634 millones provienen del estado en su mayoría de tributos otros 20 mil 1 millones derivarán de préstamos 3662 millones serán parte de la deuda interna y 1054 millones vendrán en concepto de donaciones hacemos una pausa y al regresar nuestros entrevistados nos explican las razones por las que valoran que el aumento presupuestario para la policía y el ejército es un dinero perdido para los nicaragüenses ya volvemos en artículo 66 un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre nicaragua pese a la persecución las amenazas el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque nicaragua nos necesita el desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad no nos dejes solos unite a nuestro programa en artículo 66 punto com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible toda ayuda sin importar el monto es infinitamente vital para nosotros recordá artículo 66 punto com pleca donar muchas gracias usted comandante usted compañera rosario han fortalecido nuestras capacidades operativas e institucionales y son la garantía de nuestras victorias presentes y futuras en beneficio del pueblo de nicaragua en conjunto las dos instituciones armadas a las que se les responsabiliza junto a ortega y murillo por los crímenes de más de 350 ciudadanos en el contexto de la rebelión de abril de 2018 se llevarán 8 mil 465 millones en 2024 en cambio otras áreas como educación y salud prácticamente siguen congeladas cada plata cada dinero que se destina al ejército de la policía obviamente es plata que se pierde para usos adicionales de tal manera que estamos viendo de que el monto destinado a policías y militares asciende a un número mayor muy similar a las transferencias municipales y sólo por debajo algunas partidas de el gasto social pero en conjunto policía y ejército van subiendo de manera significativa esto tenemos que resaltarlo porque efectivamente una un recurso económico que vaya al ejército la policía deja de ser utilizado en salud en educación y en todas las obras sociales que son necesarias en un estado tanto el comisionado general francisco díaz jefe de la policía y consuegro de la pareja dictatorial como el general julio césar avilés jefe del ejército de nicaragua están en la lista de sancionados del departamento de estado de los estados unidos reaccionemos a que a dar un golpe de estado al gobierno legítimamente constituido como han pretendido desde el 2018 ante esas pretensiones nuestra respuesta es firme y clara jamás lo haremos a avilés quien se ha vuelto en un militar peón se le acusa de apoyar significativamente al régimen para ejecutar la represión y de igual manera lo tildan de negarse a desmantelar a los grupos de paramilitares quienes bajo el amparo del estado se esparcieron en 2018 por todo el país asesinando e intimidando a opositores debería valorarse por un lado las necesidades en primer lugar y sobre todo las necesidades de la población y donde donde se requiere de una mayor inversión sin embargo en este régimen se prioriza el pago de voluntades y complicidades por encima de cualquier cosa debemos recordar que tanto el ejército como la policía eran de los principales beneficiarios de las donaciones de taiwán que eran donaciones en efectivo sin embargo la cooperación china no les ha aportado los fondos que ellos esperaban y sobre todo no les ha aportado la liquidez que ellos requerían en teoría las dos instituciones deberían garantizar la prevención de delitos en el campo y la ciudad la seguridad y defensa de la soberanía nacional e integridad territorial así como la lucha contra la delincuencia el narcotráfico el crimen organizado o la trata de personas entre algunas de sus tareas pero en medio de un clima en el que no cesa la represión la oposición está segura que el fin del ejército y la policía completamente alineados al ejecutivo únicamente es cumplir con la orden de vigilar e ir contra cualquiera que represente hipotéticamente un peligro para los ortega murillo viva el 44 aniversario de la policía nacional viva la policía voluntaria comandante julio buitrago urroso hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast ahora de este martes recuerde que usted puede sumarse a este programa a través de nuestra línea de donaciones para que podamos seguir ejerciendo el periodismo libre y defendiendo las libertades públicas deje su contribución en www.articulos66.com pleca donar gracias por escucharnos